Hola gente de YouTube. Esta semana yo trataré de adivinar los precios de algunos objetos muy valiosos. Espero que se diviertan. El iPod 6 pienso que vale 1000 dólares. El iPhone 10 vale 1500 dólares. La Kawasaki 1300 vale 1300 dólares. El Lamborghini Veneno diría que vale 8 millones de dólares. El monitor curvo Samsung vale unos 3000 dólares. Como siempre, gracias por el espacio y nos vemos la semana que viene. Añadete a mis redes sociales, dándome like en Facebook, y siguiéndome a través de Instagram y Twitter, para estar en contacto. Abajo en la descripción, conseguirás links directos.